sí 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 banda ya se la saben otro capítulo más de batallas de chivos ahora estamos con el papi chacalito y aquí tenemos del otro lado tenemos al richi el chacal si mi gente ya se la sabe aquí andamos con todo sí 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 también no ni mucho menos pero aquí tenemos al jordan gonzález el cara de mierda y al último pero no menos importante al charlie west y pues yo su servidor no aquí estamos tirando mierda porque sabes que te la saco con la parte izquierda pero tu jefa tiene arrugas tiene más arrugas en su cara que en su mano que se duerme igual a su madre porque está bien tonto me dijeron que tú eras un pinche puto y que te gusta vete a la verga ya ya nos calmamos podemos empezar nuevamente venimos a no soy goku en mi nube súbete mi palo para que vea que te sube tu jefa no se pone zapatillas porque tiene ojos de pescado la amiga tiene ojos de pescado pues la tuya tiene gonovea pues se la pegó tu papá para que veas tu papá es tu papá entonces allí se déganme hablar aquí es culeros la neta yo con mi rima ¡Tiempo! gracias espero que les haya gustado aquí estamos en otra batalla de chivos aquí estamos y nos presentamos y ahí no nos vamos vamos